En horas de la tarde se registró un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Buenos Aires, donde por fortuna no se registraron personas lesionadas. El cuerpo de bomberos voluntarios fue alertado por la comunidad del sector de la calle 47 con carrera 15 al percatarse de que de una vivienda salía humo. El capitán de bomberos habló acerca de las afectaciones presentadas en esta estructura. Inicialmente la comunidad informando que de una casa estaba saliendo humo, después una de ellas informó de que el incendio al parecer era en un sótano. Inmediatamente acudimos al sitio con una primera máquina, esta solicitó apoyo, enviamos dos máquinas más y una ambulancia, alrededor de unos 16 bomberos en el sitio trabajando. Un incendio estructural en el sótano, una vivienda donde se consume lo que es su cocina completamente, la primera alcoba, el baño y todos los enseres. Quedó tiznado con hollín, una segunda habitación a mano derecha, donde afortunadamente no ingresó Candela, pero la afectación por hollín es bastante. Asimismo con la ayuda de la comunidad pudimos ingresar, ya que ellos son los que conocen el sector y pudieron abrir una puerta y una ventana que se encuentra en ese sótano por el patio de las otras viviendas. Las autoridades aún no han determinado las causas que generaron la conflagración en esta vivienda, por lo que continúan investigando. Bueno, la persona que vive allí es una femenina, el cual nos manifiesta de que ella cuenta con energía prepago y en el momento no tenía energía. No podemos precisar cuál fue la causa de este incidente, ya que no podemos decir que fue un cortocircuito, porque si la vivienda no tiene energía, no puede existir un cortocircuito. Le preguntamos que si de pronto tenía algún tipo de veladora o había dejado algo en el fogón y nos manifiesta que no. Vamos a tratar de remover, de poder verificar qué pudo ocasionar este incendio en el barrio de Buenos Aires para poder determinar o tratar de determinar cuáles fueron las causas que generaron este incendio. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas en esta emergencia. Según versiones de la comunidad, los dueños no se encontraban en ese momento dentro del inmueble. Afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, los daños de consideración en esta vivienda que es en un sótano, pero afortunadamente ni la comunidad ni por parte del cuerpo de bomberos hay personas ni heridas ni lesionadas. Bomberos Voluntarios logró controlar las llamas antes de que afectaran a las demás viviendas del sector.